¡Cualquier la B, que nos salta se va la B! Dice la gente de Boca en cancha de Arsenal, gran, gran, gran noche en el viaducto para ver el partido entre el conjunto de Gustavo Alfaro, el Boca de Julio César Falcioni que es recibido así por la multitud que copó la cabecera visitante Boca antes de jugar ya logró el objetivo que tenía planteado en el final de campeonato La consagración de Vélez, el equipo de Falcioni Ya se clasificó a la Copa Libertadores Buenas, ya van a venir Es el mensaje que baja de la cabecera Visitante, saludo Juan Pablo Cafa, Leandro Somoza Conocidos por su pasado en el fútbol español Este es el recibimiento para el Arsenal de Gustavo Alparo El campeón defensor en este torneo Hasta esta tarde, cuando Vélez se consagró En el torneo inicial Arranca el partido y Boca Con la misma tónica que viene mostrando en los últimos encuentros Pelotazos para Silva Que tiene que ingeniárselas para generar jugadas de riesgo Arsenal, todo es más fácil Pelotazo Lizando López, duda la defensa de Boca Canales, solo, mano a mano con Orión Tiene el gol, no, aparece sorpresivamente Y para cortar, de manera formidable El flaco Rolando Schiavi Sin falta, contra el ex delantero de River Extirpa la pelota Al número 9 Y termina con una de las chances más claras que tenía Arsenal en el comienzo Falcioni necesitaba que paredes Se asociara más con sus compañeros en la mitad de la cancha Y si ese eje del juego de Boca Por eso, el juvenil era quien recibía las indicaciones A los 15 Prueba de Marciano Ortiz desde afuera Muy bien, Orión yendo Contra su poste izquierdo La bocha sale muy cerca Purísima entrada De Braguieri sobre Arbiti Falta el ex central para cortar la contra de Boca Que llegaba a través de los laterales Clemente Rodríguez la mete al área Rechazo, le queda Arbiti Patea El río, la pelota se va al córner Flaco Schiavi Recibe este golpazo El carbonero sin querer Le pegaba el volante de Arsenal Pero el flaco quedaba cortado Y atentos a esta Silvio aguanta Suelta para la autora costa Que pisa el área Y cae Silvio Truco Cobra penal Braguieri se queja El amonestado es Nervo Que lo pisaba Alex Lanús Había falta Sobre el número 7 Flaco, flaco Pide la gente Quiere que Rolando Schiavi Se haga cargo del remate Pero como avisa Orión El flaco está cortado Sí, necesita el agua Que está tomando Caruso Para limpiarse la sangre del labio Una vez Limpia el flaco Sí, pasa junto a Santiago Silva El encargado de patear los penales El número 2 Va a ser quien Que escute la pena máxima Y la gente Está feliz Con la decisión Va el flaco Rolando Schiavi Buscando probablemente Su último gol Con la camiseta de Boca Pero Cristian Campestini Es quien gana el duelo Se queda con el remate Del central Geneice Todos los jugadores de Arsenal A saludar A su arquero Que evita la caída de su valla El lamento del flaco Schiavi Que ejecutaba sobre Su derecha Cierto que Boca perdía La chance más clara De la primera parte Campestini terminaba Siendo el héroe del arce Antes del complemento Los suplentes de Boca Hacen Lentamiento previo Pero En la tribuna Geneice Surgen algunos gritos De reprobación Para Lucas Viatri Que Lejos de A ser oídos sordos No se los banca Y encara a la gente En la popular Sus propios compañeros Tienen que ir A decirle a Lucas Que se calme Deje de reaccionar Contra la gente Que pide Que el flaco Schiavi Se quede El flaco no se va El flaco no se va Es el canto que baja La popular Geneice Antes del comienzo De la segunda parte Lo retribuye el flaco Schiavi Que se reía junto a Caruso Atentos Minuto del complemento Un minuto del segundo tiempo Diva cuando Cristian Campestrini Saca Peina Zelaya Pifia Tremenda De Canales La mete al medio Igualmente Y aparece Cachi Emilio Zelaya Acostumbrado a marcar la boca Defina el segundo palo Y pone El 1 a 0 Para el conjunto De Gustavo Alfaro Saca ventaja En el tanteador Gran pifia De Canales Que igualmente Se rehace Manda el centro Y Zelaya pone El 1 a 0 Cafa tiene la chance De aumentar desde el tiro libre Pero Orión Punta de los dedos Manda la pelota al córner Arsenal Dominó el complemento Boca No tuvo respuesta Para el equipo de Alfaro Se puso en ventaja Temprano en el segundo tiempo Y justificó La diferencia Cafa Casi de taco Marca a los 10 Al Sioni Podía contener los nervios Por eso sí Apelaba a Alfacito Sentado En el banco de suplentes Junto a Geneice Boca Tenía sus chances Pero sin demasiada elaboración Lo viste en cara Y patea desde afuera El remate del ex Banfield Se va cerca Pero así se constituían Los ataques de Boca Sale de la cancha Lautara Costa Enojado el ex Lanús Patea una botella No fue bueno Su partido Ingresó Colazo Clemente Rodríguez Pasó a jugar Como lateral por derecha Y el juvenil Como lateral por izquierda Canales Cabecea Tiene su chance El palo le niega el grito Al número 9 Del equipo de Alfaro Que estuvo Serias ocasiones Para aumentar la diferencia Terminó siendo victoria Por 1 a 0 Otra dura derrota Para el Boca De Julio César Falsioni